Hola mi gente, hoy tenemos costillita con patata por debajo, o sea patatas panaderas aquí las tenéis, la patata cortadita ya, la costilla también está salpimentada y bueno y la bandejita donde las vamos a colocar he echado aceite un poquito y lo estoy extendiendo con la brocha así y la patata también la he salpimentado, ahora las colocamos así en fila para hacer una camita para la costilla las ponemos bien, así la costilla también la tengo ya salpimentada para que coja un poquito de saborcito y lo suelo echar también un poquito de polvito de ajo eso como os guste bueno, ya estamos haciendo aquí la cama de la costillita así, ya está, ya la ponemos la costilla yo la tengo ya partida hay gente que la pone entera pues yo la pongo en trozos porque me parece que, no sé luego es más cómodo a la hora de servirla que esté ya cortadita bueno, las colocamos así más o menos ahí está ya está aquí bueno así, ahora con la misma brocha la voy a amorecer un poco con aceite pero bueno, es un poco así que le voy a echar un poquito más así un chorrito de aceite por encima así el, y esto no lleva más, eh un poquito de agua que vamos a echar en las esquinitas para que no se seque el corderito así lo movemos un poco bien y eso es por las esquinas, eh un poquito un poquito y ahora ya tengo el horno precalentado entonces, como veis, está a 205 la tengo puesto arriba y abajo, eh y lo voy a meter a media altura pues 20 minutos 20 minutitos así, arriba y abajo y bueno, ya está a los 20 minutos lo vamos a sacar veis que bien que colorcito tiene y ahora le vamos a dar la vuelta así porque claro, al estar arriba y abajo pero la patata no le deja que se haga bien por debajo entonces le damos la vuelta perdonad que es que estoy con la cámara en la mano y dando vueltas a la costillita y no puedo disculparme, vale bueno, aquí lo veis bien vamos a mover un poquito por debajo la, así la patatita ahí está y vamos a hacer que esto se dore por arriba que se haga bien ahora le vamos a echar otro una gotita, eh nada así una gotita así para que se haga bien y no se seque ya está y bueno otros 20 minutos dada la vuelta a 205 bueno, esto ya está veis así bueno voy a sacarlo a ver mirar así le volvemos a dar la vueltita eh así y ahora para que se quede crujiente la parte esta que quede crujientita así le voy a dar la vuelta bueno le voy a echar así espolvorear un poquito eh solo un poquito y está súper jugoso luego eh no tengáis miedo de que se le va a ir el condimento y el sabor nada no lo que vais a hacer es que está jugosito no va a estar seco el cordero bueno ahora lo vamos a meter solo con la parte de arriba a ver que se pare esto un poquito ahí a ver así bueno ya está ya está bueno y ahora solo la parte de arriba vamos a meterlo ya las digo a ver mirad yo lo voy a poner en vez de en el 4 en el 2 ahí en el 2 la parte de arriba eh para que nos quede crujiente bueno y aquí está pues si os ha gustado espero que me deis likes os suscribáis y os animéis a hacer mi receta gracias gracias